¡Uepa! Y otro éxito más De mi carnal El invasor mayor El que rima Nueva York Chucho Ponce Es Por ser tan tímido Por ser tan tímido Tú te vas a quedar Tú te vas a quedar Si te pido un besito Te pones sorrogado Si te pido un besito Te pones sorrogado Y siempre tú me dices Yo no quiero estar enamorado Y siempre tú me dices Yo no quiero estar Enamorado Por ser tan tímido 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 Y échale Sonido baby oh De Jeppe y Martín Los hermanos casillanos A Yanke Bayor Para que lo bailen, los mini pasores Jonathan y Kevin, los hermanos casellanos Y de regreso Por ser tan tímido, por ser tan tímido Tú te vas a quedar, tú te vas a quedar Tanto como me gustas y no me dices nada Tanto como me gustas y no me dices nada Te la tiras de tonto porque sabes que estoy enamorada Te la tiras de tonto porque sabes que estoy enamorada Por ser tan tímido, por ser tan tímido Por ser tan tímido, por ser tan tímido 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 Por ser tan tímido